Buenos días Sol, buenos días Universo, buenos días América. Reciban un saludo efusivo y cordial de parte de Caribe Multicolor y este su realizador Jairo Padilla Pereira para llevarles el programa que irrumpe nuevamente, retoma nuevamente otra de las facetas que nos caracteriza para hacer de la comunicación comunitaria alternativa uno de los cambios fundamentales en el trasegar de la historia de nuestro país hoy en día en una crisis irremediable, en una crisis verdaderamente desastrosa pero que confiamos en que una de las cosas más importantes del mundo después del ser humano como lo es el arte dicho por personajes tan importantes como nada menos que Eric Fromm lo mismo que Piaget, Vygotsky, Luria y todos estos grandes analistas de la psicología y del psicoanálisis y del comportamiento del ser humano donde vamos a tratar todos estos temas que tienen que ver con una Colombia que sufre con una Colombia que llora, con una Colombia que pareciera no tener al final del túnel la luz que nos ilumine para definitivamente cambiar todo este proceso de muerte todo este proceso lánguidamente vivenciado por un pueblo que realmente sufre, que llora que no vemos las alternativas para los cambios fundamentales por eso voy a traerles seguidamente buscando una salida para poder sobrevivir como especie vamos a retomar lo que Eric Fromm y los grandes psicoanalistas consideran una solución a este momento histórico nefasto que atraviesa Colombia y por ende el mundo pero más Colombia en donde hemos venido por más de 200 años sufriendo todas estas alternativas vamos realmente a tratar un tema que si no cambiamos nuestro comportamiento vamos a desaparecer como especie donde el cambio climático nos está indicando todas estas anormalidades incluyendo la pandemia como parte de los cambios que tiene que dar la humanidad y que tiene que dar el ser humano para poder sobrevivir y existir como especie el cambio climático es para el mundo vamos a desaparecer porque no estamos en condiciones de poder soportar temperaturas en donde no puede ningún ser vivo incluyendo los vegetales, los animales, hasta los insectos no podrán vivir cuando la tierra entre en un calentamiento insoportable para la especie humana y para toda clase de vida sobre la faz de la tierra por eso vamos a decirle a todos ustedes que hay una única forma de poder realmente cambiar y es a través de lo que Eric Fromm y todos estos grandes psicoanalistas han considerado como que lo más importante del mundo oígase bien, estimados amigos lo más importante del mundo después del ser humano es el arte y vamos a corroborarlo con el arte musical que nos va a llegar hasta lo más profundo de nuestros sentimientos que es la conciencia para poder llegar al alma y poder cambiar nuestro comportamiento donde todos tenemos culpa de lo que está pasando pero unos en mayor grado y otros en menor grado sabemos quienes son los que unas minorías históricas por más de 200 años han venido destruyendo el desarrollo humano y han venido destruyendo la capacidad que nos ha dado el universo, la naturaleza y Dios para poder seguir en este globo terráqueo que estamos próximos a desaparecer si no cambiamos nuestro comportamiento por eso les voy a recomendar unas tres piezas históricas verdaderamente representativas en donde ustedes tendrán que escucharlas no una sola vez sino varias veces porque es la música la única que nos puede cambiar el arte en el sentido más genérico porque no tan solo estamos hablando del arte de la música estamos hablando también del arte de la cultura estamos hablando también del arte de la agricultura y por eso se llama agricultura porque la cultura es la que determina el conocimiento y en este caso es precisamente el arte a través de la cultura musical la que nos va a llegar a nuestros sentimientos donde yo les recomiendo que escuchen estos tres temas que les voy a recomendar pero no una sola vez sino reiteradamente para entrar a lo que es el verdadero cambio que tenemos que dar que es la parte de los valores de la moral, de la conciencia que es la que no tienen nuestros dirigentes que han sometido a Colombia en este marazo y en esta crisis en donde el holocausto no tiene significación porque Colombia es uno de los países más corruptos del mundo porque Colombia tiene la clase dirigente más paupérrima paupérrima y valga la redundancia que puede existir en cualquier punto del globo terráneo estamos vivo en luz estamos vivo de los peores países de la África desde el punto de vista de los países más corruptos y de los países de los dirigentes más nueves con el mismo ser humano luego entonces estos tres temas los voy a invitar a que los escuchen reiteradamente para poder ir cambiando nuestro sentimiento el primero el primero de los temas que vamos a colocarles a todos ustedes nos estamos nos estamos refiriendo a Ralph Ralph y el tema se llama destino humano en la voz de Sammy Marrero el segundo tema que les voy a recomendar a todos ustedes es nada menos que un tema de los jíbaros puertorriqueños de aquellas épocas trascendentales y aún hoy vivientes de los jíbaros que en Puerto Rico son los campesinos vamos a colocarles una de las piezas de ese ritmo muy nato de Puerto Rico y cantado por un niño que posteriormente vamos a comentarle lo que pasó con este niño trágicamente y que es uno de los balbartes importantes de la música jíbara de Puerto Rico la tormenta se llama el tema de de los jíbaros de Puerto Rico y los voy a invitar también nuevamente no habría lugar a no tenerlo dentro de este currículum nos estamos refiriendo a Rubén Blay o Rubén Blades como ustedes lo quieran denominar en el tema que dice vuelvo a cantar yo quiero cantar la canción de todo yo quiero cantar seguidamente vamos con los tres temas para Caribe Multicolor que vuelve con todos los hierros para hacer de Colombia y el mundo los cambios trascendentales que necesitamos para hacer de este mundo la posibilidad de poder seguir viviendo sobreviviendo en esta cosa rica que se llama Globo Terráquio hasta donde llegaremos no se puede precisar en otra vida nos veremos y sabremos la verdad la vida